¡Muy buenos días a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis pasando esta semana? Espero que estéis cargados de energía para poner en marcha vuestra mente, porque hoy desde la Asociación de Alzheimer de León os vamos a proponer unos ejercicios para potenciar el cálculo. El cálculo es una capacidad que si no se ejercita se deteriora muy fácilmente. Seguro que muchos habéis notado como con el uso de la calculadora, al dejar de hacer cálculos mentales, habéis perdido agilidad a la hora de resolver operaciones. Vamos a empezar calentando con unas series numéricas. En la primera serie vamos a restar desde el 30 hacia atrás de tres en tres. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6 y 3. Ahora vamos a empezar desde el número 15 y vamos a completar las series según os voy indicando. 15, 15 más 3, 18, más 1, 19, más 4, 23, más 5, 28, más 6, 34, más 2, 36. Y ahora que ya habéis calentado, vamos a por los ejercicios. Para ello vamos a ayudarnos de este cubilete de dados. Lo primero que debemos hacer es sumar los dos dados negros. El resultado de esta suma será la cifra que debemos alcanzar realizando operaciones matemáticas con el resto de los dados. Podemos realizar sumas, divisiones, restas y multiplicaciones. Debemos utilizar el mayor número de dados posibles, eso sí, sin repetir. Vamos a probar con el primer ejercicio. Tendríamos que sumar 23, utilizando los números que no son de color negro. ¿Cómo podríamos hacerlo? Recordad que podemos utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Yo lo he resuelto de la siguiente forma. 6 por 4 serían 24, más 3 serían 27, menos 4 serían 23. ¿Vosotros también lo habéis resuelto así? Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso tendríamos que obtener 49. ¿Cómo podríamos obtener esa cifra utilizando el resto de dados? Yo he resuelto el ejercicio de la siguiente manera. Multiplico 5 por 9, que serían 45, y le sumo 4, y ya tendríamos 49. Como veis, en este caso yo no he utilizado todos los números. ¿Vosotros habéis sido capaces de usar todos los números? Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso debemos conseguir 59. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo lo resuelto de la siguiente forma. 9 por 6, 54. Más 9, 63. Menos 1, 62. Menos 3, 59. ¿Qué tal os han salido los ejercicios? Espero que bien. No os preocupéis si los habéis resuelto de otra manera. Lo importante es estimular el cálculo mental. Con esto concluimos las tareas por hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta forma de trabajar el cálculo. Nos vemos en próximos programas. Un abrazo muy fuerte para todos y en especial para nuestros mayores. Gracias. Gracias. Gracias.